Entonces un nombre no es un título, un nombre es algo total, un nombre es la persona entera. Dicho de manera simple, podemos comenzar a orar siguiendo el modelo de esta oración así, Padre nuestro que nos amas y te preocupas por nosotros y quien en el cielo tiene recursos para satisfacer cada necesidad nuestra, que tu persona, tu identidad, tu naturaleza, tu esencia, tus atributos, tu reputación, tu ser mismo sea santificado. Eso es lo que está diciendo. No es alguna frase que repetimos, santificado sea tu nombre, que se la recordamos a Dios de manera periódica en un ritual. Es una manera de acercarnos a Dios de manera continua, entendiendo la totalidad de quién es Él y santificarlo por quién es Él. Ahora los nombres mismos de Dios en la Biblia, y hay muchos de ellos, nos ayudan a entender esto. Dios tiene tantos nombres diferentes. Cada uno de sus nombres expresa en alguna parte de su naturaleza, de quién es Él. Por ejemplo, Dios es una de las primeras palabras en la Biblia, llamada Elohim. En el principio creó Dios. Elohim es el Dios creador. En la palabra Elohim vemos su creación. Él debe ser santificado como un creador. El escritor de la canción lo ha expresado también. Canto del poder asombroso de Dios que hizo que se levantaran las montañas y esparció los mares y edificó los cielos sublimes. Canto de la bondad del Señor que llenó la tierra con comida. Él formó las criaturas con su palabra y después pronunció que eran buenas. Señor, como tus maravillas son desplegadas a donde quiera que volteo y veo. Si veo el suelo que piso o si veo el cielo, las criaturas tan numerosas que son están sujetas a tu cuidado. No hay un lugar al que podamos huir en donde Dios no esté presente ahí. En todos lados. Él es visto como el creador. La Biblia lo llama el El Yon. En Génesis capítulo 14 versículos 18 y 19 dice Bendito sea Abraham del Dios altísimo. Él es el El Yon, poseedor del cielo y de la tierra. Él es el Dios creador. Él es el Dios poseedor. Él es el gobernante soberano sobre todo el universo. El Antiguo Testamento lo llama Jehová Jireh, el Señor Proverá. Jehová Nisi, el Señor nuestra bandera. Jehová Rafa, el Señor que sana. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jehová Tzidcano, el Señor nuestra justicia. Jehová Sabaot, Jehová de los ejércitos. Jehová Shammá, el Señor está cerca, está presente. Jehová Mekodishkem, lo cual significa el Señor que te santifica. Todos estos nombres hablan de sus atributos. La Biblia lo llama usando tantos términos diferentes, mostrando la totalidad de quién es Él. Pero el nombre más grande que Dios jamás usó, el nombre más grande mediante el cual Dios jamás ha sido designado en la historia, es el nombre del Señor Jesucristo, lo cual significa el Señor, Salvador, Rey. Ese es su nombre más grande. Y como el Señor Jesucristo, Él se refirió a sí mismo con muchos otros nombres. El pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad, la vida, la resurrección, el buen pastor, la raíz, la estrella de la mañana, el cordero de Dios y demás. Y demás, todos los nombres de Dios tocan diferentes atributos de su persona bendita, majestuosa. De tal manera que cuando hablamos de Dios y su nombre, no estamos hablando de un título, estamos hablando de la totalidad de quién es Él. Conforme usted lee, Isaías 9, Esta es la razón por la que Romanos 1.5 dice, Predicamos el Evangelio para que las naciones puedan creer por causa de su nombre. 3 de Juan 7 dice, Enviamos a predicadores a predicar por causa de su nombre. No solo el título, sino todo lo que Él es. No es sorprendente que el escritor del himno escribió, Oh, que pudiera hablar de la dignidad sin paralelos. Oh, que pudiera proclamar las glorias que en mi Salvador brillan. Estaría volando y tocaría las cuerdas celestiales junto con Gabriel, mientras que Él canta en notas casi divinas. Cantaría de las virtudes de Él y todas las formas de amor que Él lleva, exaltado sobre su trono en canciones excelsas de alabanza dulce. Yo cantaría por días eternos, dando a conocer todas sus glorias. Entonces entendemos tu nombre. Siendo tan pleno como Dios es en su propio ser, santificar su nombre es percibirlo en la totalidad de quién es Él. ¿Pero qué significa santificar? ¿Qué significa santificar? Pensamos en la palabra santificar, pero ¿en qué pensamos? Pensamos en algunas paredes con murales, con túnicas largas, con cantos repetitivos, con iglesias a media luz, con música sombria y otras tradiciones. Santificado es una palabra arcaica, debo reconocerlo. Los traductores de las diferentes versiones de la Biblia la han mantenido debido a su familiaridad, pero realmente no creo que ni siquiera entendemos lo que significa santificado. Permítame decirle lo que significa. Viene de un verbo griego, hagiazo. Esa palabra es una palabra muy importante en la Biblia y es usada de manera repetida. La forma del nombre de la palabra es hagio, la cual significa santo. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que santificado significa. Ahora, básicamente tiene dos significados que son posibles. Nunca es usada, hasta donde yo sé, en griego secular, pero tiene muchos usos en el griego bíblico y podemos entonces entender su significado de manera muy fácil. Tiene dos ideas básicas. Una, hagiosune o hagios, puede significar hacer de algo ordinario algo extraordinario. Hacer de algo común algo no común. Al llevarlo, al hacer que esté en contacto con algo extraordinario y fuera de lo común. Ahora, ese es su uso en 1 Pedro 1.16, en donde Pedro le dice a usted y a mí, sed santos. ¿Qué significa eso? Significa que somos impíos, no somos santos, para comenzar. Pero al estar en contacto con el que es santo, podemos ser hechos santos. Entonces, hagios significa tomar algo impío, algo que no es santo, y hacerlo santo al colocarlo en contacto con aquello que es santo. Ese es su primer significado. ¿Es ese su significado en este pasaje? ¿Estamos haciendo a Dios santo cuando estamos orando? ¿Estamos diciendo ahora Dios, sé que tú eres impío, no eres santo, sé que tú eres común, ordinario, pero mediante esta oración quiero que tú seas hecho santo? No, ese no es su uso aquí. Hay una segunda manera en la que es usada en la Biblia, muchas veces de esta manera, de hecho más veces. Y esa es, es usada en referencia a tratar algo o alguien como sagrado, a tener algo o a ver algo o alguien como apartado y santo, considerar a alguien como separado. En otras palabras, en el caso de los hombres, es hacer algo santo. En el caso de Dios, es considerarlo como santo. Cuando usted dice, santo sea tu nombre, usted no está diciendo lo mismo como cuando yo le digo a usted, sed santo, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, alinea tu vida con Dios y que la justicia de Él se vuelva tuya. Pero cuando yo le digo a Dios, santo sea tu nombre, yo estoy diciendo que tu nombre sea considerado y sea manifestado como santo, y así es como es usado aquí. No hacemos que Dios sea santo, simplemente hacemos la petición que Él sea reverenciado y considerado como santo.